De la bola Los zapatos que tenía estaban rotos Estaba caballo 8 a 5 pero ganaba muy poco En la noche no dormía analizando mi vida Como genero diéstenme necesito una salida Hubo días que quise tirar la toalla No tenía ni pa' tortillas y me iba de la chingada Pero el de arriba nunca me dejaba Viste antes andaba pata ahorita me sobran los carros Con un Rolex en la mano voy grabando mi tablero Las morras me están llamando quieren que les dé dinero La cosa es diferente y ahorita tengo todo lo que quiero Enamorado eso no puede evitarlo Salí igualito a mi padre por eso Su nombre cargo perfumado y vestido siempre a la moda Uno has tenido valenciaga y en mi cinto una pistola De la escuela de las calles Me gradué con excelencia Aprendí bastantes cosas sin necesidad de ciencia Siempre dije yo voy a tener dinero Y cueste lo que me cueste saldré de este cochinero Hubo burlas y también humillaciones Ahorita hasta se emocionan al escuchar mis canciones Hay bajadas y hay subidas Esa es la ley de la vida Todo tiene su comienzo y todo tiene su salida Vamos puro pa' adelante sin descanso Hasta llegar a la cima Confía plenamente en tu potencial Para que el resto confíe en ti Compacto Si se conocen al escuchar mis canciones Y se inaccesible